Una pregunta que me repetís constantemente es ¿Cuánta vitamina D debemos tomar cada día para estar sanos? Y la verdad es que el tema es controvertido. En este caso voy a analizar un documento que firmaron y consensuaron un grupo de médicos especialistas en endocrinología y metabolismo y que se publicó en el año 2011 en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Por eso atiza el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son los valores de vitamina D que se consideran óptimos y cuál sería la suplementación necesaria para obtenerlos. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Y después de este rollo que os acabo de soltar deciros que hay mucha información, no exactamente contradictoria pero sí digamos que dispar, tanto en lo que se refiere a los valores de vitamina D normales en sangre como a la cantidad diaria necesaria para mantener esos niveles en sangre. El objetivo del estudio que hoy analizaré es proporcionar pautas a los médicos para la evaluación, el tratamiento y la prevención de la deficiencia de vitamina D. Y ya veréis que ponen todo el énfasis en la atención de los pacientes con riesgo de deficiencia. El trabajo lo llevaron a cabo expertos de la sociedad canadiense de endocrinología y metabolismo junto con la fundación nacional de osteoporosis. A lo largo de la publicación, los investigadores tienen en consideración que la deficiencia de vitamina D es muy frecuente en todos los grupos de edad y que muy pocos alimentos contienen vitamina D y hacen una recomendación de suplementación diaria y fijan los niveles límites superiores tolerables según la edad y las circunstancias clínicas de cada persona. El grupo de trabajo también aconseja a los médicos la evaluación del nivel en sangre de 25 hidroxivitamina D a todos los pacientes con riesgo de deficiencia. Lo que seguro que os resulta un poco confuso es que la suplementación de vitamina D3 se mida en unidades internacionales y sin embargo la concentración en sangre se mida en nanogramos por mililitro. Por eso quiero intentar explicaros las correspondencias entre nanogramos mililitro y las unidades internacionales. Pues bien, 1000 nanogramos equivalen a 40 unidades internacionales por lo que 30 nanogramos por mililitro serían 1,2 unidades internacionales y como tenemos aproximadamente 5 litros de sangre eso nos da que si nuestro valor normal es 30 nanogramos por mililitro tendremos unas 6000 unidades internacionales de vitamina D en nuestro cuerpo. Pero en mi opinión saber esto no es demasiado práctico o útil, pues lo que creo que nos interesa saber es qué cantidad en unidades internacionales realmente debemos tomar de vitamina D3 para que los niveles en sangre estén en valores óptimos. Bueno pues según la publicación que estoy analizando hoy para vosotros la deficiencia de vitamina D se definiría como un valor de 25 hidroxivitamina D en sangre por debajo de 20 nanogramos por mililitro y la insuficiencia de vitamina D como un valor entre 21 y 29 nanogramos por mililitro confirmando como valor recomendable estar por encima de 30 nanogramos por mililitro. Pero en todas las investigaciones sobre la vitamina D los especialistas reconocen que las mediciones de 25 hidroxivitamina D en sangre están sujetas a una gran variabilidad lo que dificulta cualquier intento de fijar un valor único como punto de corte que pueda ser el indicador de un nivel bajo de vitamina D. Y seguro que os preguntáis ¿Y esto por qué pasa? Pues esto pasa porque existen muchos métodos diferentes para medir los niveles de vitamina D en sangre. No os voy a aburrir enumerándolos, si los queréis saber podéis leerlos en el artículo que dejo el enlace en la descripción. Y según los investigadores todas las metodologías actuales son adecuadas si se busca un valor de vitamina D superior a los valores de corte actuales. ¿Y por qué dicen esto? Pues porque saben que si les sale en la analítica un valor de 40 nanogramos por mililitro no tienen que preocuparse por la toxicidad ya que es nula pero prácticamente garantizan que el valor digamos real sea superior a 30 nanogramos por mililitro. Si el tema te parece interesante y quieres ayudarme a llegar a más gente pues atízale al dedito hacia arriba, deja un comentario y comparte el vídeo en redes sociales o WhatsApp. Es cierto que la exposición al sol sin protección es la principal fuente de vitamina D, tanto en niños como en adultos. Pero en ausencia de exposición al sol es prácticamente imposible conseguir una cantidad adecuada de vitamina D con la dieta. Además, la prevención del melanoma y otros tipos de cáncer de piel hacen necesario el uso de protectores solares así como evitar la exposición al sol del mediodía, lo cual refuerza la teoría a favor de la suplementación, especialmente en poblaciones que vivan al norte de los 33 grados de latitud. El nivel mínimo de vitamina D en sangre para prevenir la aparición de raquitismo en niños y ostemalacia en adultos debe estar por encima de 20 nanogramos por mililitro. Sin embargo, para maximizar el efecto de la vitamina D sobre el metabolismo del calcio, los huesos y los músculos, el nivel en sangre de la 25 hidroxivitamina D debe estar por encima de los 30 nanogramos por mililitro. Además, muchos estudios epidemiológicos sugieren que un nivel en sangre de vitamina D por encima de los 30 nanogramos por mililitro puede tener beneficios extra para la salud al reducir el riesgo de padecer cáncer, enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares o infecciones por bacterias o virus. En vista de todos los trabajos de investigación y basándose siempre en la evidencia, los miembros de la Sociedad Canadiense de Endocrinología que han redactado este informe hacen unas recomendaciones de cantidades diarias de vitamina D3 y debéis tener en cuenta que estas recomendaciones se hacen a los médicos especialistas que son los que tras estudiar los valores en sangre van a decidir si es necesaria una suplementación o no. En todos los casos hacen primero una recomendación mínima necesaria para mantener una buena salud ósea y después una recomendación para mantener unos niveles en sangre por encima de 30 nanogramos por mililitro con los beneficios que ese valor pueda aportar. En el caso de los niños de 0 a 1 años el mínimo serían 400 unidades internacionales de vitamina D al día y el mínimo para los niños de entre 1 y 18 años sería de 600 unidades internacionales pero reconocen que para conseguir unos niveles en sangre constantes por encima de 30 nanogramos por mililitro puede ser necesario aportar al menos 1000 unidades internacionales al día de vitamina D. En el caso de los adultos entre 19 y 70 años el mínimo que recomiendan es de 600 unidades internacionales al día de vitamina D, eso solo para mantener una buena salud ósea y muscular. Pero si se quieren obtener los beneficios que os he nombrado antes, acordaos, reducir el riesgo de padecer cáncer, enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares o infecciones por bacterias o virus entonces deben conseguir mantener los niveles en sangre superiores a 30 nanogramos por mililitro por lo que la cantidad diaria que se debe consumir será de entre 1500 y 2000 unidades internacionales al día de vitamina D. Para las personas mayores de 70 años este grupo de trabajo considera que requerirán al menos 800 unidades internacionales al día de vitamina D solo para mantener una buena salud ósea pero si lo que se desea es elevar el nivel sanguíneo de vitamina D por encima de 30 nanogramos por mililitro puede ser necesario tomar al menos entre 1500 y 2000 unidades internacionales de vitamina D al día en forma de suplemento. Hacen otras recomendaciones para diferentes grupos de personas como pueden ser mujeres embarazadas o personas con sobrepeso que si tenéis un interés especial en conocerlas las podéis leer en la publicación que como os he dicho os lo dejo en el enlace de la descripción del vídeo y también voy a dejarlo en el primer comentario. Por último al hablarnos de los niveles tóxicos la única mención que hacen es a un estudio llevado a cabo en adultos mayores de 18 años a los que se les administró 50.000 unidades internacionales de vitamina D2 cada dos semanas lo que equivale a más o menos 3000 unidades internacionales al día durante un periodo máximo de seis años y se observó que mantenían un nivel de calcio en sangre normal y no presentaban ninguna evidencia de toxicidad. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este informe de la sociedad canadiense de endocrinología y metabolismo? ¿Te ha sorprendido en alguna de sus sugerencias? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase importante vitamina D eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre ¿Por qué los refrescos azucarados derriten tus huesos? Que puedes verlo ahora aquí haciendo clic con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Compositora Canción que nos comenta que se trata de un simple problema de educación y estoy de acuerdo pero primero habría que explicar las consecuencias de tomar refrescos a los padres ya que por más que queramos no podemos ser expertos en todo. Un saludo y Vilma Acevedo Velázquez que dice que lo malo son los restaurantes de comida rápida. Y es cierto y además aquí en España los refrescos puedes rellenarlos varias veces gratis o sea tantas veces como quieras lo que puede hacer que tripliques el consumo en cualquier comida de estos refrescos. Eso yo creo que hay que regularlo. Un fuerte abrazo A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y dejáis un comentario pues realmente ayuda a que más gente vea el vídeo. Además aquí puedes suscribirte al canal pues tengo muchísimos otros vídeos que seguro que te gustarán y si activas la campanita podrás ver todos mis vídeos semanales y aquí puedes ver un vídeo sobre los síntomas de deficiencia de omega 3.